La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Una cama en la paz ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! 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 Tanto que me agresa, tanto que casi no puedo respirar Alguien me pregunta, ¿esa es tu amiga? Y yo le contesto que no sé quién es Pero alguien me gusta Yo se he visto juntos, déjate a gritar mamá, vamos Suéltale ¡Basta! Ya recuerdo cuando me desmarré En un parque muy cerca de tu ojo Y tu cara, yo no lo quise Marihuana, a vueltas super Marihuana, a vueltas super Marihuana, a vueltas super Marihuana, a vueltas super